Europa, la luna de hielo de Júpiter, un mundo gélido que te convertiría en el lado de astronauta y cuya atmósfera te dejaría sin aliento. Literalmente, porque es tan tenue que casi ni existe. Y, aunque básicamente está compuesta por oxígeno, no es la clase de oxígeno respirable. Simplemente te resultaría imposible inhalarlo en un ambiente de tan baja presión. Por otro lado, este satélite glacial guarda un oscuro secreto. Bajo su espesa corteza de hielo, podríamos hallar formas de vida. Es por eso que decidimos enviar a alguien de nuestro equipo en una misión exploratoria para que averigüe si algo es capaz de prosperar en un entorno tan extremo. Chase, te necesitamos para un viaje sin retorno hacia el vecindario de Júpiter. Control de misión, acá Chase, orbitando Europa y preparado para el aterrizaje. ¿Sabías que el viaje desde la Tierra te tomaría más o menos seis años? Tienes suerte, porque yo ya estoy acá. Y me encanta hacer nuevos amigos alienígenas. Siempre y cuando no estén intentando asesinarme. Perfecto, Chase. Inicia la secuencia de aterrizaje. Entendido. Rico. Inicia la secuencia de aterrizaje. Lo había olvidado por completo. Secuencia de aterrizaje iniciada. 500 metros y descendiendo. 400 metros. 300 metros. Contacto confirmado. ¡Ay, qué brillante, mis ojos! ¡Qué extraño! Europa está cinco veces más lejos del Sol que la Tierra, por lo que recibe mucha menos luz solar. Seguramente se debe a que tiene una superficie congelada y, como ya sabes, un manto de hielo es altamente reflectivo. Eso, encima de la virtual ausencia de atmósfera, intensifica la luz. Entonces, usa el visor polarizado de protección y no tendrás problemas con tus ojos. Chase, informa de la situación. Diría que Europa se parece mucho a la Tierra. Claro, si nuestro planeta no tuviera atmósfera ni océanos y estuviera cubierta de hielo. En pocas palabras, esto apesta, tío Guarif. Me estoy congelando. Así es, tu traje requiere una capa aislante térmica de alto desempeño que te mantenga abrigado. La temperatura superficial en Europa ronda los menos 145 grados Celsius y, en ocasiones, desciende a menos 220 grados Celsius. También está inundada de radiación, porque su órbita es muy cercana a Júpiter. Júpiter posee un campo magnético masivo que atrapa cantidades de partículas de alta energía, algo que tu traje espacial también debería ser capaz de resistir. Fantástico. Europa hace parte de las cuatro lunas más grandes alrededor de Júpiter. Es algo más pequeña que la nuestra, pero muchísimo más emocionante. Más que nada porque tiene el potencial de albergar vida. Si me lo preguntas, yo la veo bastante muerta. Y lo es, pero solo en la superficie. Recuerda que, en cualquier mundo, la vida requiere tres ingredientes esenciales. Primero que todo, agua líquida. Y Europa tiene de sobra. La nave Galileo de la NASA, que pasó ocho años orbitando Júpiter, también recolectó datos de esta luna. Esa información le permitió a los científicos asegurar que contiene el doble de agua que todos los océanos de la Tierra juntos. Bueno, pues lamento informar que esos hallazgos son falsos. No veo agua por ningún lado, solo hielo. Esta misión es un desperdicio de mi valioso tiempo. No, no la ves, porque esos gigantescos océanos no son superficiales, sino que yacen muy por debajo de la gruesa corteza de hielo de Europa. Lo cual nos conduce al segundo ingrediente fundamental para la vida, la energía. En la Tierra, la vida principalmente depende de la energía del Sol. En el caso de Europa, es distinto. Primero, porque está demasiado lejos del Sol. Segundo, porque de existir vida en Europa, lo más seguro es que esté más allá del hielo, donde no llega la luz solar. Europa obtiene energía de los efectos causados por el calentamiento de marea. Y todo gracias a Júpiter. Sí, la monstruosa gravedad del planeta más grande del sistema solar atrae permanentemente a Europa, abultando y resquebrajando el hielo. Esto genera roces y esa fricción calienta la Luna desde su interior. Entonces, el océano subterráneo de Europa no se congela como el resto de ese mundo gélido. Por otra parte, es posible que el lecho oceánico de Europa tenga fuentes hidrotermales que, como los de la Tierra, arrojen calor, energía y químicos, posibilitando la formación de ambientes habitables a su alrededor. El último ingrediente para la vida son los elementos químicos. La mayoría de los seres vivientes se componen de carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y sulfuro. Y, de acuerdo con la información recolectada, Europa los tiene todos. Sin embargo, nunca hemos enviado a alguien que lo pueda confirmar en primera persona. Hasta ahora… ¡Guau! Es impresionante lo que estoy viendo. ¿Qué es eso? Son los famosos crío-volcanes de Europa. Esta luna no expulsa lava, sino agua y hielo. ¡Guau! ¿Volcanes de hielo? Genial. Pero, ¿cómo sugieres que encuentre vida acá? Este hielo se ve espeso. Cierto. Tendrás que taladrarlo y para eso necesitas equipos especializados. Por ejemplo, un taladro de alto desempeño diseñado para resistir el frío extremo, liviano, a base de energía eléctrica generada por un reactor nuclear portátil que incluya un mecanismo calefactor y un sistema de recolección de muestras. Ok, perfecto. Mejor dicho, algo que de casualidad uno pueda tener en su nave espacial. ¡Estoy bromeando! ¡Estoy bromeando! Tengo justamente eso en mi nave, el mejor taladro del universo. ¡Qué emoción conocer a quienes estén allá abajo! Ah, espera un poco. Las probabilidades de detectar alguna forma de vida a simple vista son escasas. De existir, seguramente es microscópica. Sin embargo, puedes recoger una muestra de agua asalada y quizás, bajo el microscopio, hallarás rastros de microorganismos. Pues esa no era la misión que imaginaba. Pero ya que estoy acá, aprovechemos. No me siento bien del todo. Creo que voy a vomitar. Tu temperatura corporal está aumentando. Experimentas los síntomas del envenenamiento por radiación. Ya te había advertido que Europa tiene altos niveles de radiación. Incluso bajo tu traje espacial, sufrirás jaquecas, náuseas y mareos. Todas las maravillas que ofrece la intoxicación radiactiva. Y eso, que apenas llevas pocas horas en Europa. Si no regresas de inmediato a tu nave espacial blindada, esta exposición te matará. No, no. Estoy bien. Solo necesito recostarme unos cinco minutos. Mala idea. Debes llevar las muestras a la nave. Cierto. Las muestras. Tengo que... llevar las muestras... Las muestras... Esto apesta, pero es a la vez genial. La fuerza del golpe luego del chorro del crío volcán averió tu traje. Te estás quedando sin oxígeno. Hubiera llevado esas muestras a la nave espacial. En condiciones tan extremas como las de Europa, cuando tu traje espacial pierde propiedades, estás a un paso de la muerte. Apenas un minuto después, el congelamiento afectará seriamente tu piel expuesta. A los dos minutos, empezarás a temblar. Es la hipotermia. Y diez minutos más tarde, perderás la conciencia y morirás congelado. No, mentiras. Borra todo eso. Al parecer, el traje de Chase se quedó sin oxígeno y simplemente se asfixió. Jamás sabremos si esas muestras contenían algo de vida. Bueno, tendremos que emprender una nueva búsqueda de vida extraterrestre. Ojalá la próxima vez Chase establezca una base antes de salir a explorar por ahí. Pero esa… Esa es una historia para otro episodio de… ¿Qué pasaría si…? Si te gustó este video, dale like. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir durante toda la semana el mejor contenido. ¡isherá algo así! ¡Suscríbete al canal! … ¡Exacto por ver este video! Gracias.